Por lo menos cinco calles del Centro Histórico tendrán cierres debido a la procesión de Semana Santa. En caso de que te toque trabajar el próximo Viernes Santo, ve alistando tu recorrido, debido a que por la procesión habrá cierres viales, principalmente en el primer cuadro de la ciudad, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Algunos cierres irán desde la 18 Poniente a la altura de la 2 Norte, ya que de allí salen las imágenes del Templo de Santa Mónica y del Templo de San José. Ambas imágenes irán procesionando sobre la 2 Norte, incorporándose sobre Juan de Palafox y Mendoza, posteriormente la 16 de septiembre hasta llegar a Catedral. De igual manera, contempla cierres desde la 19 Poniente sobre 16 de septiembre, porque de allí también parten otras dos imágenes, una que parte del Templo del Carmen y otra del Templo de la Soledad. Si te encuentras en la zona de Analco, debes de tomar en cuenta que allí se encuentra el Templo del Ángel Custodio, donde sale otra de las imágenes con destino a la Catedral, por lo que avanzará la procesión de la 10 Sur a la 3 Oriente, incorporándose sobre Boulevard 5 de Mayo y posteriormente sube sobre la 7 Oriente para poder concluir en Catedral. Finalmente, del Templo de la Compañía salen dos imágenes más. Una toma dirección sobre Juan de Palafox y Mendoza para llegar a Catedral y la siguiente sale sobre la 4 Sur, incorporándose sobre la 7 Oriente y 16 de septiembre. Es importante precisar que el recorrido de la procesión de Viernes Santo, a partir del mediodía, se hace sobre las calles Juan de Palafox y Mendoza, posteriormente la 2 Norte sobre 4 Oriente, hasta doblar a la 11 Norte Sur, donde se detendrá unos minutos para retornar sobre la avenida Reforma. Por lo tanto, no habrá servicio de la línea 2 de ruta de 12 a 14 horas.